Oh, 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 oh Tú eres cien, veces más que si se hundiera un clavo en mi piel Cada vez que veo tu foto y aún estás con él No aprendí a aceptar que seas de otro, no, de fingir Me pensé ya no me importa lo que creas de mí Que no entiendo si al final quieres estar aquí ¿Por qué insistes en quedarte ahí? No Y es que dudo que de verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí ¿Y qué esperas tú de mí? Si es del cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi Si fallé me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Un día más que llegué y no estás Y me pregunto mil veces si ha sido mi error Si algo te hice mal Es que quiero salirte a buscar Y es que no sale de mi mente Cuando teme así tan diferente Al lado de alguien más No lo puedo disimular Y es que dudo que de verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí ¿Y qué esperas tú de mí? Si es del cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi Si fallé me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Nadie te amará como yo a ti Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive sonando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez DJ, póngale reggaeton, pero full Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo en un cielo azul Sobre la arena, te canela En tambo y calor Vale la pena contigo niña Se pasa mejor Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Díganle que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo, trate de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Sí, 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 oh Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único grito en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en la noche son oscuras Mi cama y la autocencia se han vuelto tortura Es psicología que puede engañar esa soledad Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder, y se lo va a perder El que sepa sin que lo voto no se falta Ya de los vitales su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de su pan no se participe Bese un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda pensarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, es un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te diga más Tú sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver, dime de una vez a dónde tú estás Si te voy a buscar, dame por favor una oportunidad Y yo tengo la cura, merece dolor Y no te he vuelto a ver, dime de una vez a dónde nos queda tiempo para recuperar todo este amor Y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra 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 Que lo haga feliz Otra Que se siente a esperarlo Otra Que en mi corazón no hay nada para darle No, no, no Pero dígale ahora Que el amor Sin ti no Oh, no, no, no Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sol Y habrá otra persona que te dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Y es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro a salir Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Y así Me han enamorado Y así Una noche dura Un poco más Dejar a tu lado En el que te Un sueño difícil Le crees Quizás te pueda preguntar ¿En qué le hace falta A esta noche blanca? Son esas ganas De sentirte cerca Al pronunciar tu nombre Cada segundo Que no estás conmigo Es una eternidad Apareciste en mi vida Cuando yo estaba perdido Y me entregaste Lo mejor de ti Sin pedir nada más Se me va la cabeza Si dices te quiero Que bajo la luna Te sueño despierto Por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Yo necesito tu remedio Porque estoy enfermo Me sube la fiebre Cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa Esto es un misterio Pero se me cura Con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta Que me gusta a mí Que así convalesciente No puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza Si dices te quiero Debajo la luna Mi sueño despierto Por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe silencio ¿Qué está pasando? Esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Y es que me tienes loco Eso yo se he sanado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ella es mi primer amor Es tan inmenso Como el sol Es tan grande Que llena de vida Mi corazón ¿Qué está pasando? Esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Saré como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah, I got a love but I'm in both Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem against all Tal vez es pasión Darte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind I only love you in the middle of the night I only love you in the middle of the night And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te rompo Para mí eso sería todo And I know it just ain't right No, 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 no Thank you so it's my fault PKG Es pasión, darte sin condición Calmar esta adicción, llamar amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Even some I get the feeling I can't fight And I know it's just in my Alguarda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend And for now we just pretend And for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it's just in my Alguarda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind And for now we just pretend And for now we just pretend And for now we just pretend Dejé de creer Me hizo un indolente Un mujeriego Dejé de creer En el amor Dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío Dejé de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener que ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú Qué está pasando Qué estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Qué está pasando Qué estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Y cuando nos fuimos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina Delítera Mami eres tú Ya no me importan las demás Me las paso enamorado Enamorado Digo un rato Y nos quedamos pegados Antes estaba triste Solo down Down Pero tú llegaste Y dije wow 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 Qué está pasando Qué estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Eh Qué está pasando Qué estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Dejé de creer Dejé de creer Visión indolente Un mujeriego Dejé de creer En el amor Dejé de sentir Pues la carretera Me hizo frío Dejé de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tienes de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú Qué está pasando Qué está pasando Qué estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Eh Qué está pasando Qué estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Sí, 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 yo Y así de violento Y esa boquita que tienes tú Yo me enamoré Y esa carita, baby Y así de violento Que no me enamoré Y así de violento Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece Será tan fácil Para mí será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil Para ti será tan fácil Llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Porque tú me miras Siento lo mismo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos Que me están hechizando Me tienes no pobre Me tienes a tus pies Desde la primera vez Desde la primera vez Que yo te vi Me enamoraste Me asombraste con lo linda Que te ves De los pies a la cabeza Todo te queda bien Desde que tú llegaste Mi mundo está al revés Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires Yo te miro Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires Yo te miro Porque tú me miras Y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Porque tú me mires Y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos Cierra tu pelo Y ese perfume Que está en tu cuerpo Es como un sueño De aquí no despierto Cuando te acercas Te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió Desde que te vi Y junto a ti Es que quiero estar Contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires Yo te miro Porque tú me mires Y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Porque tú me mires Y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Ey, que no siga más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que la gusta el jón Igual las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey Quien la viera en su casa La suerte como no Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vean Cuando ella pere Le encanta que la vean Cuando se rebe Le encanta que la vean Cuando ella ve Le encanta que la vean Cuando se rebe Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom, boom, te paro la luz Mueve ese cuerpito como sabes tú Dale, sí, dale, más, dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale, sí, dale, más, dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el rock Y baila las fue el montón Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca En la pierna en su casa Sienta como no Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vean, cuando vea Ferrer Le encanta que la vean, cuando se revenía Le encanta que la vean, cuando vea Ferrer Le encanta que la vean, cuando se revenía Marruzo, maestro, con la lírica de Cassidy Le encanta que la vean, cuando se revenía Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaetón He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque si en ti me quedo la conciencia en la vida vacía Porque si en ti me he dado cuanto amor que no renaciré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y deja de un pedazo de este corazón Mi cuerpo también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No Y qué más perder Si te llevas el todo, mi fe No dejaría Y duelen más las cosas buenas cuando estás ausente No sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no la pueda cambiar Yo seguiré esperándote Pues si algún día tú me quieres ver, yeah Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la disolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y dejas en pedazos este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más perder Si te llevas el todo, mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y dejas en pedazos este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más va a perder Si te llevas el todo, mi fe Si te llevas el todo, mi fe Si tú me tocas, yo te toco Cuando me dices que te lo hagas en la cama Y en la noche te castigue Siempre que me llamas, esto se repite Si tú me tocas, yo te toco Cuando me dices que te lo hagas en la cama Y en la noche te castigue Siempre que me llamas, esto se repite Todo mira su culo cuando entra amor Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón Que jamás, nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obstigarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre Estar junto Como explicarte lo que siento Me estoy enloqueciendo El doctor me receto Un poquito de café Y no está Eres la cura de mi enfermedad El caso parece de gravedad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti Como el mundo de cabeza Rosa chocolate Quiero regalarte Un millón de besos Tengo para darte Y si te vas Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? Y le dirá Al corazón Que jamás, nunca te tendré Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Para cuidar tus sueños Si así quisiera Obserquete en cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas Voy a anclarte el corazón Es el mío Cada uno de tus besos Y en la noche Entregarte el universo Todos los días El 14 de febrero Cada mañana Recordarte que te quiero Y si te vas ¿Quién te dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás, nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Si así quisiera Obserquete en cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar juntos Niña, tanto tiempo ¿Qué estás haciendo? Que es de tu vida Dicen que estás sufriendo Creo que tengo una salida Cuando dejemos el orgullo Y las barreras entre tú y yo Y soltamos lo malo Nos inventamos un atardecer Sin mente yo me entregaré El pasado olvidamos Y de cero empezamos Otro chance nos damos Nos dos, mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo, mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo mami y tú eres la mía De que mon es otra que es una tontería Yo olvido todos los temores Y no llores Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo mami y tú eres la mía De que mon es otra que es una porquería Yo olvido todos los temores Y no llores Y no llores Y vamos a vivir al máximo La vida es corte y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Hacia el infinito Y vamos a vivir al máximo La vida es corte y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje We accept all of our differences And put aside all of the pettiness And just forget No regret We'll take you anywhere you wanna go I've got so much I want to show Let's restart And we'll go far Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Vamos a vivir al máximo La vida es corte y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Hacia el infinito Vamos a vivir al máximo La vida es corte y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Y de cero empezamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Oh, oh, oh Y ay mamita Oh, oh, oh Que quienes son Otro chance Y ay comience Eh, 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 eh Ese que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conoce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que separe el mundo solamente si me toca Yo quiero tenerte a mirar Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Dime que hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte Y llegaste de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora Cuando estoy contigo separan las horas Quédate conmigo, no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Mano al turista Yo no puedo bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte Todo lo que soy pa' que tú te enamores Es que como tú no hay ninguna Y yo soy la cura para tus dolores Si te traje mis flores Hoy pa' que nos llevores Y todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Lire, tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Y sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se paren Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Lire, tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Y dímelo Dime que hago pa' tenerte Dime que hago pa' tenerte Manuel Durizo Manuel Durizo Julián Durizo Oh, 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 oh Sensei De la presa de verdad Yeah La industria in Chain Tracks, baby Ahí Bien Baila «Baila» Gracias.